Hola Bueno, estamos acá en Sierra Morena en nuestro día de sol de ISM y vamos a tener taller con Lorenzo y todo el equipo Estamos en la celebración de los 10 años de ISM reconociendo a Vivi, Fabiana Marmolejo y a Sebas que nos llevan acompañando durante hermosas 5 y 10 años